Aquí está Chuleta contra el hombre del milagro, Chuleta contra Moisés Muñoz, el árbitro central va a pitar, tanda de penales, Chuleta, Orozco, 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 el arquero del milagro, el arquero del milagro, Moisés Muñoz, ataca el primero. Y ahora va Raúl Alonso Jiménez, es la locura americanista en este momento, ahí está Moy con el pie, con el pie Moy, Moisés, el arquero del milagro, pero Corona también tiene lo suyo. Y allá va Raúl Alonso para tratar de poner en ventaja a las águilas en esta finalísima para la historia. Raúl Alonso Jiménez contra Chuy Corona, toma su vuelo Jiménez, le va a pegar Jiménez, acá viene, se carga a la izquierda. Jiménez, gol, adentro Raúl Alonso Jiménez. Y viene Alejandro Castro, surgido de la cantera cementera, fue a jugar al Tecolota, al equipo de estudiantes, ahí lo colocaron de central, donde ha jugado este torneo, hombre que siente la camiseta azul. Vamos a ver la silbatina de 80 mil aficionados, porque debe de haber 8 o 10 mil cementeros, es tremendo, Moisés le dice, tírame la izquierda, la falló, se resbaló Alejandro Castro y falla el segundo Cruz Azul. Es la portería maldita para el Cruz Azul. Corona hizo una extraordinaria, pero es la portería maldita de la máquina, resbaló al más puro estilo del Chelsea. Habíamos dicho acerca de la lluvia y lo que podría perjudicar en esta tana de penaltis. Bueno, ya fueron los arqueros, diferencia. Ahora se trata de los goleadores, porque son penales, y viene el máximo romperredes del América, Chucho, 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 gol, gol, del América, gol de Chucho, y esto está 2-0. ¿Quién viene ahora? Rogelio Chávez. Rogelio Chávez, gracias César. Rogelio Chávez a tratar de mantener con vida la máquina de Cruz Azul, que ha fallado los dos. El Cruz Azul ha fallado los dos que ha tirado, vean, parece que se le mete el chabuco al piojo, parece que lo están exorcizando al piojo. Con este festejo, el hombre elegante, así lo festeja Santiago Baños trae un rosario en la mano. Perfecto, viene Rogelio tomando su vuelo, contra Moy, Rogelio contra Moy, Rogelio contra Moy, Rogelio, gol, le pegó bien, y la mandó para adentro. Y el Cruz Azul, el Cruz Azul vive. Así que Rogelio Chávez, qué bonito le pega. La parte interna colocando, pegadito al palo, golazo de Rogelio Chávez. Golazo de alfombra roja y caravanas, eh. Bien América en su tercera, ha metido los dos, Cruz Azul falló los dos, en tres lleva uno. Eso es maldita. Este guaraní, que tiene la oportunidad de ser el tercero y acercar a la América, a lo que sería su título once. Toma muchísimo vuelo, recuerdo Cautemoc, le mando un abrazo al Temo, que estará viendo este partido. Viene Osvaldito, gol, 3 a 1, Osvaldito, Osvaldito, la metió muy bien el guaraní. Ahí vemos la repetición, bueno, tan claro como que si, ¿quién lo cobra? Gerardo Flores, ¿verdad? Sí, si lo falla se acabó. Se acabó, si lo falla se acabó Gerardo Flores. Será el arquero del milagro. El arquero del milagro, Moisés. Contra el 15 de la máquina, Gerardo del apellido ilustre. En la historia de la máquina, Gerardo Flores. Flores contra el arquero del milagro. Cruz azul contra América. Tiro, gol. Sigue, todavía. Y mira quién va a hacer el penal. Con vida la máquina. ¿Quién va a cobrar el penal que le puede dar el título en América? Todo es culpa de Layun. Layun. ¿Azul o más? Sí, sí, César. Todo será culpa de Layun, me pregunto. Hoy va a haber un nuevo hack-tack. Todo gracias a Layun si lo mete. Y la lluvia arrecia aún más en la cancha del estadio azteca. Dramático si Layun lo mete, el América es campeón. Si Layun lo mete, el América es campeón. Y todo será culpa de Layun. ¿La va a meter o no? Le va a pegar Layun. Le va a pegar Layun. ¡Un gol! ¡El América! ¡El América! ¡El América es campeón! ¡El América es campeón del fútbol mexicano! ¡El América del piojo! Todo es culpa de Layun. Ahí está Layun. Ahí está Emilio. Ahí están festejando todos. ¡El América! ¡Campeón del fútbol mexicano! ¡Las águilas en un partido dramático, histórico, de locos, de orates! ¡El América es campeón del fútbol mexicano! Título número 11 de América. 65-66, 70-71, 75-76, 83-84, 84-85, Pro de 85, 87-88, 88-89. Verano 2002, clausura 2005 y ahora clausura 2013. ¡Adelante, compañero! Enrique, me voy a acercar a Moisés Muñoz, el héroe esta noche. Llorando, Moisés. ¿Te acuerdas cuando me decías a qué te habías quedado allá en el hospital? Hoy lo tienes claro. Le agradezco a Dios que me haya dejado vivir esto. Realmente estoy... no tengo palabras. De verdad, gracias Dios mío por esto, que es lo más grande que me ha pasado en mi carrera. La forma más dramática no podía suceder de cómo conseguir un campeonato, Moisés. ¿De dónde? Este equipo. ¡Bien, cabrón! Este equipo y esta institución. ¡Gracias!